¡Gol del Getafe! ¡Dale, Charly! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Sandro para el Getafe! ¡La contravertiginosa del Cuadra Fulón! ¡Se planta mano a mano a Sandro frente a Ramiro! ¡Y con la pierna izquierda bate al cancerbero de la Real! ¡Se pone por delante el Getafe! ¡Quizá no lo está mereciendo! ¡Pero en el fútbol lo que vale son los goles! ¡40 de la primera parte Getafe 1! ¡Marca Sandro! ¡Real 0! ¡El Santander presenta el nuevo a tu negocio! ¡BancoSantander.es! ¡Santander! ¡Gol en Getafe! ¡Gol en Getafe! ¡Gol! ¡De la Real Ollarzabal! ¡Otra vez defendió regular! ¡No regular! ¡Defendió fatal el Getafe! ¡El centro de Gorosabel! ¡Era un auténtico caramelo desde la parte derecha! ¡Y aparece Ollarzabal! ¡En el punto de penalti! ¡Para rematar de cabeza! ¡Y conseguir de momento el empate en el marcador! ¡23 de la segunda parte Coliseum! ¡Alfonso Pérez! ¡Getafe 1! ¡Real 1! ¡Ollarzabal! ¡Qué pedazo de pase de Gorosabel que viene entra de cabeza ahí como si fueras Atrustegui y Ollarzabal! La Real se pone co-líder con 17 puntos como el Madrid y como el Atlético por diferencia de goles...